Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! EFC Juárez le quiere robar al Club América el fichaje de Jordan Carrillo. Sin duda alguna, Jordan Carrillo fue una de las revelaciones de este clausura 2024, ya que el jugador mexicano después de tener varios altibajos en Europa con el Sporting de IJON, el mediocampio se regresó al club que lo formó, Santos Laguna, siendo uno de los más destacados en el cuadro de la comarca. Sus actuaciones le valieron estar en la prelista de Jaime Lozano para la selección mexicana de cara a la Copa América, por lo cual en caso de meterse al torneo continental, la posibilidad de que pueda marcharse a un equipo más grande de México aumentan. En las últimas semanas varios han reportado el interés del Club América, sin embargo, de acuerdo con jóvenes futbolistas MX, solamente hay un equipo que lo ha sondeado, y es uno que nadie esperaba, hablamos del EFC Juárez, que suele dar sorpresas en cada mercado de fichajes. Hasta el momento solamente preguntaron a la directiva de Santos Laguna por su estatus, pero no hay ninguna oferta formal, habrá que esperar qué pasa en verano con él, ya que al tener pasado en el viejo continente y la cantidad de visores que hay en la Copa América, no se descartaría un regreso. Por otro lado, Anderson Santamaría se compromete con la afición y apunta al título de la Liga MX en medio del arranque de la pretemporada del Santos Laguna en Allende, Nuevo León. Sumaron ya una incorporación vital para su defensa, pues el peruano Anderson Santamaría llegó a Monterrey para instalarse en los trabajos físicos del equipo lagunero y confesó a Canal 6 Deportes que ya le hacía falta un cambio a su carrera dentro del fútbol mexicano. El sudamericano se dijo agradecido con la directiva Santista por darle la oportunidad de continuar su carrera en una institución por la cual siente mucho respeto y afirmó que el objetivo es lograr el título. Sí, es una linda oportunidad, me llegó en un momento importante de madurez, quizás donde necesitaba un cambio. Habían sido 6 años en Atlas donde logramos 3 campeonatos, quizás necesitaba otros retos, otros desafíos y llega Santos Laguna para realizar los retos que tiene la institución, comentó. Bien, feliz por el reto, este desafío en mi carrera, ya son 7 años aquí en México. Conozco la importancia del Club Santos por el grupo Orly, es un lindo desafío que ya estoy emocionado de poder enfrentarlo. El zaguero, ex de los rojinegros del Atlas, confesó a la institución del Santos que la conoce muy bien y sabe que la afición quiere títulos, pues el último fue en el ya lejano 2018 cuando de la mano de Robert Dante Sigualdi levantaron el último trofeo en territorio toluqueño. Hace rato que no consiguen un título, creo que en el 2018 en Toluca fue el último, entonces vengo a sumar, a dejar lo mejor de mí y apartar lo mejor de mí. Conozco el fútbol mexicano, ahora falta estar en la pretemporada de la mejor manera para estar físicamente bien y demostrar lo que sé en el fútbol mexicano y junto a mis compañeros, hacer una bonita campaña. Ya por último, Bruno Amione se embalentona y lanza advertencia para la apertura 2024. Bruno Amione, defensor de Santos Laguna, aseguró que la mística de este equipo debe de ser 100% ganadora y para eso se trabaja fuerte en la actual pretemporada, buscando volver a los primeros planos en el próximo torneo de apertura en el que van por la revancha luego de los fracasos en las últimas campañas. Este martes, los guerreros trabajaron nuevamente a triple sesión en las instalaciones de La Cruz, en el municipio de Allende, Nuevo León, continuando al máximo dentro de la pretemporada, tras concluir la primera de tres sesiones. El defensor argentino Bruno Amione habló sobre los objetivos de cara al próximo semestre. Uno de nuestros objetivos es ganar, que Santos sea un equipo ganador. Soy de los que no les gusta perder, pero bueno, el semestre pasado no nos fue tan bien. Ahora toca cambiar de página, entrenar fuerte y prepararnos para ganar partidos y alcanzar objetivos. De inicio de la actividad santista en suelo, Neo Leones, el saguero comentó, La verdad es que me siento muy bien, estoy contento de empezar nuevamente con el grupo. Estamos entrenando muy bien, veo bien a todos los compañeros, estamos trabajando muy fuerte y seguiremos metiéndole con todo. También se refirió al mensaje del técnico Ignacio Ambriz para el grupo. Él nos pide que entrenemos con intensidad, nos dice que los entrenamientos no serán tan largos, pero si intensos. Nos pide también mucha concentración, pero sobre todo intensidad. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.